¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenz Salazar de aquí de Arredos de Poca M. En esta ocasión pues quiero platicar con ustedes acerca de cómo ganar dinero en YouTube. Una pregunta que me han hecho varios amigos, varios seguidores. Y en este video les voy a explicar cómo hacerlo, cómo lo hago yo y qué es lo que me ha funcionado. Así es que, quédate, no te vayas. Bienvenidos amigos a mi canal, yo soy Frenz Salazar para los que no me conocen. Bienvenidos a mi canal, soy productor musical, hago arreglos musicales para compositores, hago videotutoriales, de repente hago videoblogs así como este. Así es que, si eres nuevo en este canal, pues te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a este video y por supuesto te invito a que mires todos los videos que tengo por aquí en este canal. Y también comentes en cada uno de ellos si te gusta pues lo que estamos haciendo en este canal, ¿ok? También me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook Arredos de Poca M, en Instagram Arredos de Poca M, también en Snapchat Arredos de Poca M. Y por supuesto aquí en YouTube Arredos de Poca M. Y como les mencioné hace rato, pues en este video les quiero mencionar cómo es que yo gano dinero aquí en YouTube haciendo videos. Una pregunta que me han hecho bastante mis amigos que me rodean, que me ven que estoy haciendo videotutoriales, que estoy haciendo videoblogs, que hago videos haciendo arreglos musicales. Incluso me han mandado algunos mensajes que cómo es que le hago yo, que si tengo algún otro trabajo, que si me dedico a hacer música o hacer videos solamente por hobby. Y pues realmente yo a lo que me dedico es hacer música. Como pueden ver en mi canal yo todavía no llego a tantos suscriptores, apenas llevamos como 7 mil y algo de suscriptores. Los views que tengo en algunos videos pues no son bastantes, pero lo que tengo es que por ejemplo cuando hago un video haciendo arreglos musicales, de 200 a 300 views que agarra este video, logro agarrar o atraer ya sea uno o dos clientes por cada video que hago. Y de esa manera es como voy acumulando mis clientes haciendo arreglos musicales, que realmente quieren verme en acción, quieren verme qué es lo que hago, quieren sentir esa confianza con quien están trabajando más que nada. Entonces de esa manera es como yo hago clientes por medio de YouTube, que realmente es la plataforma que me está ayudando a exponerme y de esa manera es como estoy ganando dinero también. Otra cosa que hago también son video tutoriales, programando máquinas de ritmos, máquinas que de repente tienen algunos views también. Y como les digo, de esos views algunas personas me ordenan sonidos, me ordenan presets de las máquinas. Es como voy yo, como quien dice, vendiendo alguna mercancía, y de esa manera es como también expongo mi trabajo o mi mercancía para venderla a clientes que miran mis videos. Es otra manera que también hago dinero de YouTube. Ahora no necesariamente tienes que ser productor musical, sino si eres carpintero, si eres albañil, si estás emprendiendo una carrera por tu cuenta y quieres exponerte, pues YouTube es una forma que te va a ayudar bastante en exponer tu trabajo. Te digo, si vas a empezar a hacer camisetas, puedes empezar haciendo un video como es que estampas una camiseta, qué es lo que haces para, el proceso que haces para hacer esa camiseta, ¿no? Entonces de esa manera es como tú vas exponiendo tu trabajo y la gente te está mirando. En esa forma, pues ya la gente empieza a ordenarte, digamos, camisetas. Si eres carpintero, pues de repente hay una persona que quiera ordenar un gabinete o un buró, no sé, qué sé yo, quiere ver más o menos qué es lo que haces. Entonces de esa manera es como YouTube me ha dado la oportunidad de ganar dinero. Como les digo, yo no gano bastante dinero de la absence que me da YouTube porque todavía no tengo los suficientes views o los suficientes suscriptores como lo tienen algunas otras personas que tienen arriba de 100 mil suscriptores y tienen arriba de 100 mil views por video que sacan hasta por semana, ¿no? Entonces ellos sí, pues ya, porque ya tienen tiempo, tienen años de repente trabajando en su canal y es por eso que también ya están agarrando bastante dinero. Yo realmente, pues es muy poco lo que gano de AdSense, todavía no llego como quien dice a las grandes ligas para poder estar viviendo de YouTube en sí, solamente haciendo videos. O sea, hago videos, pero exponiendo mi trabajo y de esa manera agarro clientes para yo poder sobrevivir, digamos, pues mi vida diaria, ¿no? Entonces yo te recomiendo que empieces a hacer tu canal y empieces a exponer tu trabajo y pues no lo hagas con el pensamiento de que vas a ganar dinero de tus videos de views o de suscriptores porque realmente en un principio es un poquito difícil, es un poquito duro para empezar a ganar dinero. Entonces solamente piensa en exponer tu trabajo, exponer tu negocio, hacer que progrese y ya de esa forma tú vas viendo la necesidad de estar haciendo cada rato videos para mostrarle a tus clientes lo que haces y poder agarrar más clientela y pues el canal solito va a empezar a crecer. Mi canal pues está creciendo poco a poco, ya va agarrando más suscriptores diariamente que al principio y pues como te digo el canal se va a ir solito creciendo, creciendo los views también van a ir creciendo solos y pues como no, yo también aspiro más adelante, quisiera pues ganar un poquito más de AdSense por lo pronto ahorita pues no gano mucho, entonces yo tengo que empezar a hacer este video solamente para exponer mi trabajo y pues mostrarle a los clientes lo que hago y así agarrar clientes que pues que ordenen mi trabajo, ¿no? Entonces de esa manera es como yo gano dinero en YouTube, este, esas son unas de las formas que se pueden hacer hay otras formas más que puedes utilizar para ganar dinero, por ejemplo afiliarte ya digamos a Amazon a otras compañías poniendo el link de cada compañía y pues te dan cierta comisión pero eso ahorita pues todavía no llego a eso porque todavía no tengo los suficientes views o suficientes clientes, perdón, los suficientes suscriptores para que puedan este, más que nada pegarle al click, darle click a ese link y poder ir a comprar cosas a Amazon entonces por lo pronto ahorita estoy exponiendo mi trabajo en YouTube, lo que hago haciendo videotutoriales, haciendo arreglos musicales y de esa manera es como estoy viviendo pues mi día a día, ¿no? y pues lo que me ayuda a pagar los biles, mis rentas entonces, gracias YouTube y de esa manera es como estoy ganando ahorita dinero por medio de YouTube así es que te recomiendo YouTube, de una forma u otra pues vas a ganar dinero así es que, gracias por ver este video ojalá y les sirva de inspiración y pues ustedes adelante, hagan su canal y empiecen, empiecen a hacer videos empiecen a hacer videos, no piensen en dinero más que en atraer sus clientes, ¿ok? muchas gracias por ver este video otra vez, una vez más su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M no olviden suscribirse, darle like a este video y por supuesto seguirme en mis redes sociales en Instagram, Arreglos de Poca M en Facebook, Arreglos de Poca M y por supuesto aquí, aquí suscríbete como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video gracias, bye